Vamos a presentar cómo el mindset, y el autor dice, mirá, si tenés que tener un mindset ganador, probablemente te vaya bien. Él lo va a decir, lo vamos a ver, durante el transcurso de que al momento de ir con un mindset donde nosotros estamos positivos y estamos trabajando en eso, eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar a ponernos bien claro en que muchas veces yo no estoy pidiendo lo que debo pedir, no estoy pidiendo en forma correcta, y eso es culpa del mindset. Todo esto se relaciona, llevo esos conflictos internos de que no pido de más, y el autor explica, interesante, como él dice, siempre hay que pedir de más. Para él siempre hay que pedir de más. Para mí, en negociaciones más grandes hay que tener cuidado, la información, este libro es de 2006, la información y muchas veces depende, hoy en día, han pasado varios años, hoy en día hay que tener cuidado cuando pedimos de más y qué tanto, por el hecho de que día a día el internet maneja tantas bases de datos que muchas veces ya sabemos cuáles son los estándares. Entonces, pedir de más, si bien antes se decía para bajar el tiempo, yo creo que vale la pena pensarlo, lo único que pensemos en algo es que podamos justificarlo, acuérdense, porque tengo un cliente que me dice, no, bueno, pero yo pedí, pero no es justificable. Entonces, pedir de más cuando no es justificable es sinónimo de mentiroso. Entonces, no seamos mentirosos, porque ahí sí, ahí estamos a un conflicto, lo estamos haciendo más grande, y eso no sirve de nada. Entonces, veamos, vamos a discutir eso, acá está el autor, Peter, consultor de gestión y marketing. Entonces, vamos al primer tema, ¿no? Vamos al primer tema. Verás consejos básicos, él habla de consejos básicos, como por ejemplo, hablo por escrito. ¿A qué se refiere con esto? Él trabaja mucho y dice, discutilo, 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 pero al final, ponelo por escrito. Y uno dice, no, bueno, sí, sí, ya lo sé, pero ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Le pregunto a Alicia, Tomás, ¿cuántas veces? No, a ver, a ver, para, ¿cuántas veces? No, no, a ver, déjame. Es más, hasta con tu marido, con tu novia, con tu, ¿viste? ¿Cuántas veces? A ver, para, si es así esto, a ver, anotemos acá, anotemos. Y es importante eso, ¿no? Es importante. Otro consejo que vamos a ir viendo es la parte de ser amistoso. La parte de ser amistoso, en toda negociación, si ustedes piensan, al momento de entrar a una negociación, cuando entraste con una persona que es una persona amistosa, que te hace sentir bien, te hace sentir cómodo, pasa a quedarte, ¿no? Lo distinto es que si una persona no es muy amistosa, ¿cuál es la impresión? La impresión es que las cosas hay que decidirlas rápido. ¿Qué pasa cuando al ser humano le das un ultimátum de que tiene que decidir rápido? No decide, no quiere decidir. Se cree que lo que está haciendo es una trampa, por más que le esté dando una excelente oportunidad. Entonces tenemos que pensar en eso, como el ser amistoso, como el ser consciente de la parte cultural, ¿no? Qué importancia que tiene. Y cada vez más la parte cultural. ¿Por qué? Porque cada vez más la gente negocia con otras culturas, y la gente inteligente respeta otras culturas, y cuando viene uno que no respeta, ¿qué pasa? ¿Vos con quién lo comparas? Yo estoy negociando con Eddy, y es de otra cultura de la mía, ¿no es cierto? Yo por lo menos estaba esperando esto, y de golpe veo algo que me hace sentir incómodo. Entonces eso cambia. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Empecemos, porque acuérdense, vos no estás compitiendo, o yo no estoy únicamente negociando con Ovidio. Yo estoy hablando, estoy trabajando con Ovidio, pero yo me doy cuenta que Ovidio ha estado negociando con otra persona, que esa persona respetó Ovidio, la parte cultural. Entonces en el momento en que Ovidio no se sienta cómodo, no se sienta, va a decir, bueno, y no me va a comparar a mí con una persona que, bueno, con un novato. Me va a comparar a mí con la persona que sí respeto. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cada vez más es importante. Y algo, algo que aprendí de Roger Fisher, profesor de la Universidad de Harvard, él me dijo, las diferencias culturales son muy importantes, y esto, por favor, tomen nota. Esto tomen nota porque creo que les va a ayudar muchísimo. Las diferencias culturales son muy importantes, pero es más importante que sepas captar las similitudes culturales que tenés con esa persona. En el momento en que vos entrás y empezás a trabajar en las similitudes que tenés, que empezás a conectarte con esa persona, es el momento en que la comunicación fluye. Porque, claro, nosotros creemos que las diferencias van a ser el cambio. No, tenemos que entender las diferencias para poder comprender las similitudes y poder trabajar en las similitudes. Está en mi libro, el Nunca Temas Negociar, lo han visto. Está, yo lo explico eso, que fue uno de los grandes descubrimientos, después de haber estado tres años trabajando en las diferencias culturales entre Estados Unidos y Argentina y Latinoamérica, en la Universidad de Harvard, fue una de las cosas que, no, ¿para qué hago eso? ¿Para qué le dedico tanto tiempo? Si no voy a valorar la similitud. Suponete que yo estoy negociando ahora y está Martín, estoy negociando con Martín y Martín no tiene hijos, pero a Martín le interesa el fútbol. Y es muy fanático el fútbol, sí que el fútbol... Entonces yo conecto con eso. Che, estás viendo el Mundial. Sí, ¿qué te pareció esto? Yo conecto con algo que le interesa a él. No, yo puedo tener diferencias, pero si yo lo empiezo a decir, Martín, ¿vos tenés familia? Ah, ah, bien, bien. ¿Vos no sabés lo que es llevar a los chicos al colegio? Ah, claro. No, porque yo te entiendo, Martín, pero vos no comprendés, Martín. Vos viste esa gente, ¿no? Esa gente que te dice todo lo que vos no sabés porque ellos ya le hicieron. ¿No es cierto? Y vos decís, ¿y qué me interesa? ¿Qué me interesa? Cortala, ¿viste? Vamos al grano. ¿Por qué? Porque no... Porque nos molesta. Ah, no, porque vos no sabés eso, vos no sabés eso. Y bueno, pero... ¿Pero qué pasa cuando alguien te dice, sí, eso es? Oh, mirá vos, a vos también te gusta eso. Mirá vos, mirá. Entonces, ahí es donde conectes. Todo el punto de negociación es conectar con el otro. Tengo que conectar, tengo que comunicarme. Es un camino de dos vías. Entonces, busquemos eso para engendrar esa unión. Y el punto, lo discutíamos hoy, ahí está Carlos, acá lo acaba de ver a Carlos, lo discutíamos hoy. Bueno, ¿cuál es el valor de una negociación? El valor generar sinergia y tener algo más, generar algo más grande. Ese es el valor, es el valor. Eso es lo que aprendemos acá. Acá no aprendemos o tácticas y tips para ir y sacarle ventaja a mi vecinito. No, no, eso no. Acá aprendemos en cómo podemos relajarnos, escuchar mejor, ver cuáles son las mejores formas, cómo la gente se adapta. Si yo veo que hay diferencias culturales, ¿qué hago? Enseguida aplaco, enseguida voy a hacer las similitudes. Hay un ejemplo hermoso. Cuando fui a Inglaterra, cuando yo me voy a Inglaterra a estudiar, y claro, estábamos, estaba en Inglaterra, me fui a estudiar inglés primero, estaba haciendo un curso de inglés, y nunca me voy a olvidar que estaba con una persona de Egipto. Obviamente, él no hablaba bien inglés, yo nunca hablaba bien inglés. Imagínense, ¿qué podemos hablar? Un egipciano, hasta el día de hoy me acuerdo de él, ¿viste? Y después del curso, me dice, ¿quieres venir a mi casa? Claro, y yo no sé cómo nos entendimos, pero bueno, nos entendimos, sí, vamos, estoy acá, qué sé yo. Pero imagínense, toda una cultura totalmente distinta, y yo no sabía ni hacia dónde iba, ni nada. En la conversación, yo le pregunto a él, como, ¿qué es lo que cómo es el tema de la mujer? Porque estaba la mujer, estaba ahí, pero la mujer no entraba al comedor. Y él entendía la cultura nuestra. Y él me dice, mira, yo la llamo, pero me dice, ella va a estar muy contenta que vos le agradezcas y que digas que la comida está muy rica. Pero ella no quiere estar acá con nosotros. Es una cuestión de cultura. Entonces, bueno, esas cosas que uno tiene que entender, es totalmente diferente de lo nuestro, pero yo dije, bárbaro. Perfecto. Cuando vino, thank you, gracias, gracias, delicios, delicios, se fue contenta. Eso es lo que, cómo uno tiene que ir adaptando. Y eso es lo que más me llama la atención. Como hay formas simples que tenemos que seguir el ritmo. Y una persona, una contraparte inteligente te va a ir mostrando esas cosas. Entonces, tomamos dos notas que vamos a tener mucho cuidado en entender a la contraparte, buscar, pero más que todo vamos a tener cuidado en buscar similitudes, buscar cosas interesantes, como por ejemplo, con el egipciano, ustedes saben de qué podíamos hablar, de qué hablamos, de fútbol, o no. Obviamente que hablamos de fútbol, con Egipto, ama el fútbol. Entonces, acá, hay cosas en que si yo quiero que el autor plantea, si yo quiero que la negociación aumente, perdón, no aumente, sino que pase rápido, yo le puedo dar una silla incómoda. Son distintos trucos que se usaban y a veces se usan, ¿no? Que tenemos que, por eso, yo no estoy tan de acuerdo con ese tipo de trucos, pero se usa si subir la temperatura para que la persona esté muy, esté súper caliente y que quiera irse, tener una silla incómoda, darle una silla más baja, ¿no? Suponente que yo estoy así, de vez que yo te estoy mirando de ahí, hay distintas cosas y vamos a ver una silla, hay distintas formas de utilizar, pero no nos vemos nunca, gente, una de las cosas más importantes en la negociación es cuando vos tenés la posibilidad de manejar la agenda y este tipo de cosas son las cosas que vos usás cuando vos manejas la agenda. Suponete, yo tengo que manejar, yo tengo que negociar con, ¿cómo se llama? Con Diana, con Diana y Diana y yo no nos llevamos bien y yo sé y yo sé que Diana se queda y se queda horas y horas y horas, ¿qué es lo que puedo hacer? Cuando Diana venga, yo no estoy en mi oficina y estoy parado y directamente la atento, no, 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 lo hablemos ahora porque mi oficina tengo la computadora, está rendeando, busco eso, pero manejemos, gente, manejen, manejen la agenda. Hoy en día, Carlos, me puede corregir, ¿cuántas, cuántas cosas corregimos hoy de distintas negociaciones con distintas personas que era justamente el secreto está en el manejo de la agenda? Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo manejamos la agenda. Y bueno, esto es claro, tu mensaje del autor, en toda la vida estamos continuamente, tenemos que desarrollar esa mentalidad de negociador, pero eso más que todo porque y me lo pueden hacer acá en el chat, ¿quién diría que en el chat para cuántas veces cuando hablamos de negociador o cuando hablamos de negociación estamos refiriéndonos a algo que nos hace sentir que estamos en una confrontación? ¿No? Eso es algo cierto, la negociación trae eso, ojalá pudiésemos inventar una nueva palabra que no sea eso, porque la negociación fue sinónimos o estuvo muy cerca de la guerra, estuvo muy cerca de otras cosas, entonces acá hay un enfrentamiento, pero desgraciadamente es lo que es y tenemos que seguir. Entonces, pensemos, entender, tener esa mentalidad de negociador, tengamos una mentalidad de creadores, tengamos una mentalidad de generadores de nuevos negocios, tengamos una mentalidad de cómo generar valor y fundamentalmente tengamos una mentalidad de líder, seamos libres, ayudemos que otras personas puedan ayudarse a ellas mismas y que puedan construir algo. ¿Cuántas veces, en cuántas negociaciones hemos estado, que la otra parte se fue de la mesa y vos decís, hoy nosotros realmente queríamos hacer esto o había un montón más de sinergia y por el hecho de que no sabíamos cómo comunicar, no sabemos, hay un montón de pequeñas cosas que no nos hizo, no se nos hizo posible llegar a un acuerdo. Esa es la responsabilidad de cada uno de ustedes. La responsabilidad es llegar a acuerdos, la responsabilidad es no quedarnos en la cabeza esa mentalidad, sino seguir pasos. Acá el autor nos muestra cuatro pasos interesantísimos para que vean, para que vean, porque tenemos que estar reconociendo oportunidades, tenemos que estar reconociendo información, tenemos que estar viendo cómo ponemos en práctica todo esto. Y eso es justamente lo que el autor nos plantea. Dice, los cuatro pasos simples, reconocer las oportunidades, tenemos que estar siempre buscando. No me gusta el punto dos, no me gusta, ustedes me conocen, pero bueno, es lo que dice el autor. Reconocer las oportunidades, regateador. Yo no soy de la idea de regateador, pero el autor lo pone, tiene alto ranking, bueno, acá se le habla bargaining, por ahí, yo diría, ¿dónde está el lugar donde podemos generar valor? Y en base a eso, ustedes han visto cómo nosotros hemos desarrollado el método de la Universidad Yale, que también el método de la Universidad Yale es que, del año pasado, está acá en YouTube, lo pueden bajar, pueden, este es uno de los mejores libros, este profesor de la Universidad Yale, esto es en contra de este tipo de regateo, ¿no? Pero esto es 2022, este libro es 2006, o sea que hay una diferencia, 10 años, una década, es mucho, es mucho, fundamentalmente en esto, cómo venimos creciendo, cómo venimos aprendiendo, ¿no? El otro punto que habla, interesantísimo, dice, dígase a sí mismo que puede, ¿no? Este es como self-affirmation, ¿no? Hay que trabajar, y yo estoy de acuerdo con esto, más que, en mi libro, yo lo que digo, diga a sí mismo, yo digo, el mindset, ¿dónde está tu mindset? ¿Para qué vas si crees que no vas a ganar, o crees que no vas a obtener valor, o crees que no vas a poder sacar nada útil? Por eso quédate, ¿entendés? O sea que, o por eso seguí, seguí elaborando, seguí trabajando otras cosas que pueden llegar a ser más útil, o no, tenemos que ser más útil, entonces, y practica la negociación, entonces son cuatro puntos, pasos simples, que él comenta como actitud, ¿no? Dice como actitud, y yo creo que tiene muchísimo valor, y ustedes saben, acá es, esta reunión, es justamente para que veamos las cosas que tenemos y lo que hay nuevo, las cosas que hay nuevo, como este libro, ¿no? Las cosas que están saliendo, no solo está este libro, pero el año pasado, en el 2021, hice un artículo de este tipo, de Barry, porque Barry habla de esto, trabaja de esto hace ya siete años, o sea que, es más, en el 2019, yo pongo todo un análisis, este, ¿qué hace? En el 2019, hay videos acá en YouTube, porque tenemos que ver, tenemos que ver cómo nosotros podemos reunir información, entender, trabajar, y claro, y no ir, yo les diría, hoy en día, con esto, no vayan al regateo, vayan, porque cuando uno va al regateo, es, este, no hay valor, viste, se pierde el valor, se pierde, la gente tiene miedo de que en el regateo, todos tienen miedo de hablar de más, de hablar de menos, de esto, de lo otro, yo creo que, hay que buscar honestidad, hay que buscar la sinceridad, hay que buscar, bueno, explícame tu parte, y hay veces que la otra persona no sabe decirte, ¿por qué no me explicás tu parte? ¿Por qué no me explicás de dónde venís? ¿Por qué lo haces? Entonces, ahora que estamos todos aprendiendo, decimos, che, mirá, vos sabés que, a ver, comentame un poco más, cómo, cuál fue el proceso, qué es lo que es, y cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que, que muchas veces hay negociaciones en que, no, se nos pasa y estamos con 20 mil otras cosas y no llegamos realmente a ver que voy a estar regateando en esto o en lo otro, no, no hay un punto de importancia porque uno está viendo una foto más grande, pero cuando uno ve esa foto más grande, si yo no se la transmito al otro, si yo no, si yo no se la explico, si no lo veo, mirá, esto es, esto es, esto es así, así, pero esto es a donde vamos, el otro no va a entender, el otro no me va a seguir, va a estar perdido y muchas veces nos pasa, eso justamente es el tema, no es cierto, de cómo reunimos la información, cómo buscamos, que el autor plantea eso, pero acuérdense, ustedes no busquen información para regatear, busquen información para qué, busquen información para crecer, para construir, para dividir el pastel, una vez que el pastel lo hayan hecho más grande, recopilen información, recopilen, vean, y analicen cuáles son los recursos, vean los recursos, vean la motivación de las distintas partes, vean la lógica que tiene, y en la lógica, por favor, por favor, díganme uno de ustedes, si no está de acuerdo que si no tiene lógica lo que estoy pensando, tengo que tener cuidado con tirarlo en la mesa, por favor, cuidado con eso, porque hay gente que no tiene lógica, pero entiende que hay algo nuevo, pero al tirarlo a la mesa, lo único género es distracción y problema, ahí está, perfecto, Alberto García, fíjense el comentario, excelente lo que dice, este, bueno, fíjense, sería el costo económico, exacto, bueno, justamente hoy, hablábamos, discutíamos en el VIP, que acuérdense, por favor, suscríbanse ya, porque hay gente que nos escribe y nos pide, oh, dame ese precio, dame ese precio, y vamos a seguir diciendo que no, por respeto a todos ustedes, por respeto a la comunidad, vamos a ir siguiendo diciendo que no, hay una sola persona que se le dijo que sí, por una cuestión de que ya estaba, una cuestión extra, este, pero, lo que hablamos hoy es, cuando vos tenés un factor, un solo factor de negociación, uno solo, el precio, ¿no? cuántas veces nos pasa, hay técnicas, hoy estábamos discutiendo, gente, no se olviden, ingresen al curso de preparación, hay otras técnicas, para salirse de ese vicio, tengan mucho cuidado, mucho cuidado, una de las tácticas más importantes, es aprender, a cómo manejar esos temas, no podemos irlo ahora, ahora, pero eso lo hemos visto, hoy lo discutíamos, no, Carlos, hoy lo discutíamos, como el hecho, ¿no? de que una persona, un solo tema, el precio, y fuimos escribiendo, es esto, es esto, hay que hacer análisis, no se olviden, se trabaja mucho más, en una buena negociación, si ustedes se preparan, y eso, eso lo discutíamos hoy, normalmente, acá, en todo lo de, lo de, instituto de negociación, nosotros decimos, si tenés que negociar, una hora, prepárate una hora, uno por uno, ¿no? eso es, eso es el común, al curso de preparación, el curso nuestro, nosotros ahí sí explicamos, ¿cómo eso se desglosa? ¿no? no es tan simple, ojalá fuese simple, pero cualquiera de ustedes, que esté en una negociación, hoy en día, que esté negociando, la compra de una empresa, que esté negociando, un divorcio, que esté negociando, este, dividir las cosas de la abuela, con, con los hermanos, que esté negociando, cómo vamos a comprar, una máquina, para generar esto, cualquiera de ustedes que vea eso, ustedes van a darse cuenta, de que lo que estoy diciendo, es verdad, lo que estoy diciendo, es verdad, de que una hora, para prepararte, para una hora, no es suficiente, ¿ah? entonces, sigamos con esto, sigamos viendo, fíjense esta filmina, miren esto, yo creo que vale muchísimo, tenés que descubrir, entonces, veamos, ¿qué voy a tratar de descubrir? Tipo de cultura, ¿no? y hemos hablado, tipo de cultura, estilos, comportamiento, cómo es, ¿no? es más, ¿quién de ustedes está, en desacuerdo, con decir, que adentro de una cultura, hay otras subculturas, ¿no? entonces, yo tengo que entender eso, porque yo puedo estar en la misma cultura, ¿no? de, de, qué sé yo, de Argentina, pero dentro de la cultura, tenés otra subcultura, que, si estás en Buenos Aires, si estás en Rosario, si estás en Río Negro, ¿no? tenés otra subcultura, lo mismo, lo mismo en Colombia, lo mismo en México, ¿no? ese, como que, entonces tenemos que ver eso, ¿dónde encaja, realmente, el negociador en la empresa? ¿qué tipo de persona, es ese negociador? ¿qué quiere? todas esas preguntas, son preguntas, eh, un poquito más viejas, que las preguntas, que ustedes tienen, en la hoja, de la, de los diez, de los diez temas, de los diez puntos de preparación, ¿no? este, son, son un poquito más viejas, son un poquito más, este, más complicadas, necesito mostrarlas, porque es parte del libro, pero yo, personalmente, usaría las diez preguntas, que nosotros tenemos, para prepararnos, este, estas, te ayudan, te hacen pensar, él quiere que, que veas, que hagas un análisis, de tu mindset, a dónde estás, con cómo vas, este, qué quiere el otro, eh, pero yo creo que, hoy en día, prepararse, estamos a otro nivel ya, ¿no? estamos, estamos en 2022, estamos a otro nivel, ya casi estamos en 2023, ¿no? yo, eh, hoy en día, este, qué quiere la empresa, eso es obsoleto, yo te diría, hoy en día es, qué es lo que necesita la empresa, cuál es el problema de la empresa, dónde está el dolor, cómo puedo analizar, qué es lo que quiere la persona, qué quiere que la empresa, quiera eso, cuál es el dolor de él, porque él quiere que la empresa, quiera que quieras eso, o sea, hay, más cosas, más complejas, que uno tiene que empezar a pensar, y eso es lo que te va a dar, cómo podés conectar, yo digo, ¿qué quiere la empresa? ¿cuántas veces, quién está de acuerdo conmigo, que yo digo, ¿qué quiere la empresa? y quiere comprar barato para vender, para vender caro, ah, bien, bárbaro, bueno, yo soy el más barato, yo estoy vendiendo esto, y soy el más barato, y no me compra, y no me compra, pero ¿cómo? ¿cómo? si la empresa, sí, pero si la empresa quiere comprar barato para vender caro, eso es lo que todas las empresas quieren, voy, no me compra, no me compra, hasta que un día me doy cuenta, y miro así, quién sale, y veo que el comprador, lo abraza al, al tipo, y le pregunto a la, a la recepcionista, ¿quién es ese? ah, es el que vende el mismo producto que el tuyo, ah, ¿sí? ¿ese? sí, sí, es el cuñado, ajá, ajá, ahí está, ahí te lo dije, estás perdiendo el tiempo, porque eres el cuñado, y vos decís, no, está mal eso, no, no está mal, él confía en el cuñado, o no, no está mal, ¿cuántos de ustedes están haciendo negocio con alguien que ustedes confían? ¿cuántos de ustedes están haciendo negocio con alguien que ustedes confían? ¿quién les parece bien y quieren crecer juntos? ¿cuántos? vamos, levante la mano cabeza, vamos, levante la mano, y bueno, ¿y está mal? no, no está mal, es relaciones, exacto, relaciones, las relaciones son muy importantes, pero ahí está donde hoy en día, si yo voy con esta pregunta, me quedo, me quedo para atrás, ¿no? tengo que empezar a darme cuenta más de todas estas cosas, bueno, gente, quiero dividirlos en grupo, pero antes de dividirlos en grupo, déjenme que les muestre, acuérdense, el libro, siempre hay que prepararse, busque estrategias y buenas, está en el libro, página 63, marquenlo hoy, página 63, este libro, todo lo leamos, para el que no me conoce, para los que están acá por primera vez, mi nombre es Pablo Dean Swain, tengo el Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, soy el autor del libro, Nunca temas negociar, estudié en la Universidad Católica de Córdoba, en la Universidad de Manchester, y de ahí me vine acá, me crucé a Estados Unidos, porque estaba, Manchester es en Inglaterra, y me vine acá, en la Universidad de Harvard, acá tenemos un par de clientes, he estado en más de 10.000 negociaciones, y esto lo digo siempre, todas las clases, para que vean que lo que estamos hablando, lo que estamos discutiendo, es algo que les va a ayudar, acuérdense, es una hora, es una hora, todos los martes es una hora, tengamos ese compromiso, porque mientras más gente calificada, como Alicia, Carlos, gente que viene, Tincho, Pablo, Alberto, eso es lo que le da valor, a la charla, a la charla entre ustedes, y ustedes vieron el respeto, el respeto de escuchar a la otra persona, de que una persona está diciendo esto, y por ahí uno dice, ¿cómo escuchó eso? ¿De dónde salió? Y bueno, y después termina dándote, y otra cosa, eso es importante, pero también es importante, que a las 6 de la tarde, no dije 6 y cuarto, dije 6, no dije 6 y media, dije 6, por favor, tenemos que aprender, que vamos a empezar a las 6, y vamos a terminar a las 7, acuérdense, como latinos, tenemos que, estamos en un grupo internacional, tenemos que aprender a las 6 y a las 6, no, no es 6 y cuarto, es las 6, la confianza, la van a estar generando, de esta forma, ¿no es cierto? Haz siempre lo que dices, que harás, es un punto importantísimo, tomamos nota, porque vale la pena, mantente en contacto, con tu contraparte, acuérdense, hay gente que, si yo creo que, Tomás no piensa como yo pienso, enseguida, ¿qué es lo más lindo que hay? es traerme, irme, tratar de alejarme de eso, o no, cuando, con los clientes, esos clientes que no nos gustan tanto, ese cliente que no, sabe que lo hablo, me regatea, y qué hace, no hablamos tanto, no estamos tan, pero el otro que es más jodón, que esto, que el otro, sí, a ese sí, entonces, veamos, fíjense el otro punto, llamemos a menudo, hagamos, algo extra al principio, para generar, para atraer, a la gente, porque estoy construyendo confianza, construyamos confianza, vale muchísimo, construir la confianza, y en esto, todos notan de esto, hace falta confianza, para cerrar un acuerdo, la mayoría de la gente, dice que sí, porque, no han estado, en muchas negociaciones, no hace falta confianza, para cerrar un acuerdo, es un gran error, una mentira, de muchos, nuevos, expertos de negociación, que no saben, porque no tienen la experiencia, a nadie le hace falta, confianza, he estado en negociaciones, muy duras, donde nadie confía, en nadie, pero nadie confía, en una negociación, acá en Canarca, de, eran unos 40 millones de dólares, nadie confiaba, en nadie, y se cerró la negociación, que es lo que hace falta, exacto Alberto, lo que nos hace falta, es el compromiso, busquemos eso, la confianza, me ayuda a mí, a trabajar, hacia el compromiso, pero no puedo decir, que no logré un acuerdo, porque no teníamos confianza, una mentira, la mentira, la gente no sabe, acuérdense, cuando yo veo, estoy trabajando, y veo que estoy distante, veo que no hay la química, veo que no hay esto, lo otro, lo otro, no importa, ¿qué tengo que definir? ¿cuáles son los puntos, en los cuales, vamos a generar sinergia, en los cuales podemos, generar algo más importante? eso es lo que yo tengo que buscar, busquen siempre eso, hay momentos en que, admitiendo errores, hay momentos en que, llamándolo, hay momentos en que, hoy hablamos con el equipo, del VIP, del equipo de preparación, hablamos, yo creo que en este momento, está en una negociación, internacional, en este momento sería muy bueno, mandar un WhatsApp, mandar un email, ¿no es cierto? Mandemos un email, a una persona, que claro, tiene una negociación, complicada, internacional, donde no es que, no es que lo veo, en la oficina de al lado, o no es que me lo encuentro, cuando voy a cenar, en, en, en downtown, en el centro, no, está, 10 mil kilómetros de distancia, 20 mil kilómetros de distancia, no, no me lo voy a encontrar, entonces claro, entonces tengo que, empezar a utilizar otros, otros mecánicos, para estar cerca, para estar cerca de la persona, y eso es una de las cosas, ¿no? Tenemos que admitir los errores, ser un miembro del equipo, para crear una atmósfera, hablamos de nuevo, a crearse esa atmósfera, amistosa, ser claro, ¿no es que buscar, esto, la página, la página 116, este, tomen nota de esto, todos los, para la gente nueva, en todas las clases, les doy, les saco, partes, para que, la gente va anotando, y vamos tomando nota, del libro, es muy importante, este, la generar, esa confianza, ¿no? para llegar al compromiso, eso es lo que más me hace, lo que me hace a mí, si una persona, que yo obtenga, el compromiso, este, si no lo puedo obtener, a través de la confianza, porque estoy manejando, un divorcio, porque estoy manejando, el divorcio, ¿hasta qué punto me sirve, que, que, que el mujer y la, que, que la mujer y el marido, se entiendan, confíen en ellos, hay un compromiso, que son los chicos, a través de los chicos, hay un compromiso mayor, eso es, lo que va a unificar, lo que va a hacer, que el acuerdo, se cumpla, ahí tenemos que buscar, entonces, si, gente que se, se traba toda su vida, buscando, no, yo no confío, yo no confío, no, no es que tiene que confiar, tiene que ser más inteligente, confiar en el 70, en los, en los 60, los 70, los 80, ahora tienes que, ¿qué? Tienes que buscar, identificar, cuáles son esos puntos, de compromiso, cuáles son los puntos, es más, hay negociaciones, en que ponemos, penaltis, ponemos, cláusulas claras, de que, si no se logra este compromiso, si no se logra esto, bueno, estas son las consecuencias, y, 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 hacia ahí, va, y gente, ya son las 7 de la tarde, este, para que no tengan mi libro, por favor, acuérdense, está, ha sido Amazon Best Seller, también está el audio, lo pueden escuchar, con el iPhone, cuando lo tengan el libro, lo que les pedimos acá, se lo pedimos de todo corazón, este, esto es la parte más importante, de la presentación, escúcheme bien, escríbanme un comentario, eso nos ayuda, le ayuda el libro, es muy simple, van a la parte del libro, en una parte dice, escribí tu opinión, una vez que tengas tu opinión, me mandas una foto, este es mi teléfono, acá te doy mi WhatsApp, me lo mandas, y vamos a tener una reunión conmigo, porque, es más, dentro del libro, hay todo un curso, acuérdense, hay un curso donde, nos reunimos con ellos, me he reunido, hay varios, cada vez más y más españoles, no, en España se está vendiendo muy bien, pero bueno gente, una vez más, hemos terminado, el masterclass, espero que les haya servido, este, son elementos, como dijimos, son elementos, de la negociación, que nos sirve, como siempre, tratamos de hacer referencia, no solo, ese libro, sino, cuáles son las nuevas tendencias, qué está pasando, por qué tenemos que estar aprendiendo, y cómo, eso, nos va a afectar, y bueno, gente, Alicia, un fuerte abrazo, gracias a todos.